Un amplio y rico debate suscitó en esta jornada las medidas aprobadas para el control de los precios a partir de la presentación que hiciera ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro. En este sentido, el titular del sector evaluó críticamente la efectividad en el enfrentamiento a los llamados precios abusivos y presentó la normativa vigente que debe favorecer el control de los mismos para todos los actores presentes en la economía cubana. Esos precios que más allá de la recuperación o el reconocimiento de los costos, gastos en los que se incurren di un margen necesario para la comercialización y el reconocimiento de un nivel de utilidad para el productor, para el prestador de servicios, contra esos mismos costos en una evaluación, contra esos mismos costos, contra esos mismos gastos, tiene unos niveles de rendimiento, unos niveles de utilidad realmente desproporcionados que lo que hacen es aprovecharse de esa situación de desabastecimiento y de necesidad en el consumo que tiene la población. En el debate, los diputados expresaron que urge atender la concertación de precios de productos de impacto en la población con base en el estudio integral del proceso de producción e involucrar de manera activa a cada gobierno en su seguimiento y control. Yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo en un conjunto de medidas que hemos estado discutiendo aquí el tema de cómo bancarizamos todas las operaciones entre los actores económicos, cómo avanzamos en la digitalización de las MIPIME y la CNA, cómo también avanzamos en la política de subsidiar personas y no productos y en la transformación estructural del sistema empresarial estatal para lograr que el presupuesto de la economía del año próximo no pase, el déficit presupuestario no pase un 5%. Hoy nos está pasando en algunos casos que las ofertas que tenemos en los establecimientos estatales son tan caras como las que tenemos en los privados o a veces superior. Hemos visto, lamentablemente, que algunas PYMES ni siquiera se dedican a vender. Lo único que se dedican a hacer es la logística. ¿Ok? Las grandes PYMES que tienen formas de capitalizarse a través de familiares o las vías que tengan, vienen, lo traen mayorista y se lo venden a los TCP y a esas son las que se dedican a la distribución, en la comercialización, en muchos de los casos. Libre de impuestos. Pero además, los tres meses yo cambio, pongo otro TCP, que a veces son hasta testaferro de las mismas PYMES estas, y también venden libre de impuestos. Si estamos creando ahí, ahora, no podemos estigmatizar y decir que esas son las PYMES en Cuba. Caballero, ¿vamos a ponerle nombre y apellido a esto? ¿Cuáles son? En horas de la tarde, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos recibieron también una amplia actualización sobre la situación de la inversión extranjera en el año 2023 y su rol determinante para el desarrollo económico y social de la nación. Lograr que los procesos de atracción de inversión extranjera cuenten con una visión orientada al desarrollo de los territorios y dar prioridades a las oportunidades que se ajustan a las necesidades e intereses del país en sectores estratégicos como el agroalimentario, el turismo, la energía y la construcción son prioridades de trabajo para el Ministerio de Comercio Exterior y la inversión extranjera. Son actividades nuevas para todos nosotros y realmente, más aún cuando se trata del proceso de descentralización que viene llegando a cabo, se viene llegando a cabo por nuestro país, donde la participación, como aquí en estos dos días, también se ha expresado por ustedes mismos del papel que tienen que jugar los territorios, sus líderes, sus funcionarios y dentro de los territorios, los municipios. Es decisivo. El titular de Comercio Exterior señaló que la inversión extranjera es uno de los elementos esenciales para el desarrollo económico de la nación, por lo que se demanda cambiar radicalmente el enfoque con que se ha trabajado, sin burocratismo, en función de la facilitación de trámites y la ampliación de oportunidades y modelos de negocios con potenciales inversionistas extranjeros. Mañana los diputados cubanos en plenaria asistirán al primer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura, donde conocerán, entre otros temas, el cumplimiento de las directivas generales para el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades. Ha sido un reporte de Gisela García Rivero para el Canal Cubano de Noticias.